Esta es la historia de un hombre Gaucho es su nombre Que ha dejado en tierra ajena Sangre, sudor y fatiga Que nadie ya más le diga Que ha tenido vida fácil Y el mundo sepa que fue El guardián de la Argentina En este rancho yo nací Y en esta tierra conocí Las penas que me tengo dentro Solo sé que es mi tormento El gaucho sabe que es así Que su patrón le va a pedir Hasta que no se quede nada Solo tierra desolada Bombacha, poncho y escuela A caballos y a secuela Aprendí que el animal A veces enseña más De los que dicen que son Profesores del saber Que ahora me hagan ver Pa' que yo pueda entender Tierra 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 Valle Río Sierra Pampa Lago Campo En este rancho yo nací, y en esta tierra conocí Las penas que me tengo dentro, solo sé que es mi tormento El gaucho sabe que es así, que su patrón le va a pedir Hasta que no se quede nada, solo tierra desolada Plata, cobre, potro, piegua, rancio, cina, cagna, vida que no cambia En este rancho yo nací, y en esta tierra conocí En este rancho yo nací, y en esta tierra conocí En este rancho yo nací, y en esta tierra conocí Las penas que me tengo dentro, solo sé que es mi tormento El gaucho sabe que es así, que su patrón le va a pedir Hasta que no se quede nada, solo tierra desolada En este rancho yo nací y en esta tierra conocí Las penas que me tengo dentro, solo sé que es mi tormento El gaucho sabe que es así, que su patrón le va a pedir Hasta que no se quede nada, solo tierra desolada Hasta que no se quede nada, solo tierra desolada Hasta que no se quede nada, solo tierra desolada